Muy buenas gente y aquí estamos de vuelta en D-Rail Valley, chicos. Y bueno, estamos aquí donde lo dejamos en el capítulo anterior, ¿vale? En la propia estación. Vamos a meterle un poquito de caña que se nos está yendo y el tren marcha atrás. Eso pues no es buena idea, ¿vale? Ahí estamos. Vamos a acceder las luces. Estas también. Aquí todas las luces. Fijaros, el fuel. Se ha consumido bastante fuel. Bueno, es lo que hay, chicos. Venga, tenemos que dejar el chismaco este, en la C2S. Ya he preparado las vías, pero tenemos un pequeño problema. La C2S está ocupada por un vagón y como no tengo ganas de llevarme nada por ahí, vamos a rebasarlo y dejar la parte de atrás, ¿vale? En total, al final es la parte de atrás la que nos interesa, la que hemos dejado por ahí atrás, así que, bueno, sin más contigo, Tomás. Venga, vamos a ir metiendo caña, vamos a ir dejando esto por este lado, ¿vale? Por ver, estamos en Machine Factory and Town, ¿vale? Esto, pues mira, toque mal, 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 no me ha hecho ni en puñetero caso los cambios de aguja. No sé por qué no me ha hecho ni en puñetero caso el cambio de agujas, posiblemente porque me haya vuelto yo idiota. Yo también puede ser, pero bueno, en fin. Ala, ahora tenemos que volver a tirar marcha atrás. Una buena pastilla. Porque si no, vamos a tener un problema, chicos. Venga, a tirar para atrás. Deja de acelerar. Tampoco es plan de ir tú enchuscado. Ay, chicos. Tenemos que ir para allá, esas vías de allí. Pues yo juraría que había cambiado el cambio de agujas al bajar. Bueno, en fin. En fin. Pues igual no. Las otras fijo. Está ahí, ahí, ahí. No sé yo si igual es que el juego hace cosas raras. Que todo es factible. Venga, vamos a acelerar ya lo bestia. Aquí. Vamos a ver si son muchas veces de cambiarlo. Venga, nos montamos. ¡Uepa! Nos montamos en la locomotora, chicos. Soltamos todos los frenos. Madalenos. Así que igual vemos mejor, ¿verdad? Y venga, a tiranellas. Bueno. Como decía al principio, ¿eh? Tengo todo preparado, ¿vale? Para sobrepasar la vía C2S. Y en su lugar, pues pasaremos por ella. Luego detendremos el tren. Marcharemos marcha atrás para que quepan los tres vagones que tenemos que dejar. ¿Vale? Y bueno, y así, pues poco a poco, vamos a marchar, ¿no? En fin, es lo que hay, chicos. Vale. Ahora sí. Ahora vamos bien. Si he dejado todo bien, no nos comeremos ningún vagón. Y si lo he dejado mal, pues le daremos un topitazo a un que otro vagón. ¿Vale? Vale. Es lo que hay, chicos. Es lo que hay. Venga, vamos a ver. Ya estamos perdiendo la hostia de tiempo. Pero bueno, es lo que hay, chicos. Es lo que hay. Venga, soltamos ya la potencia. Vale. Así. Está guapo, ¿eh? El siluato de esto, ¿eh? Mola que te cagas. Perfecto. Ahora vamos ahí a la derecha. Muy bien. Continuaremos recto en principio. Vamos a ver. Creo que sí. Ahí. ¿Dónde está ese vagóncete? ¿Veis? ¿Veis dónde esto? Vale. Haremos el cambio y pasamos por la 3i. ¿Vale? Tenía preparado, pero claro. Tenemos ese vagóncete ahí. Pues tampoco hace falta, ¿verdad? Bueno, es lo que hay, chicos. Es lo que hay. Bueno. Pues poquito a poquito. ¿Eh? Ahí transportando nuestro pedazo de trenecito. Fijaros. Si esto es más largo que un día sin pan. Además, ahí, revolviéndose. ¿Eh? Mola que te cagas, chicos. Mola bastante el pedazo de tren que tenemos por estos lados, chicos. Madre del amor. Qué hermoso. Vale. Y estamos viendo los últimos vagones que tenemos que dejar. Qué malaje este de aquí. Pero bueno. Es lo que hay, chicos. Es lo que hay. Bueno. Pues nada. A dejar que pase completo el convoy. Hombre, podría coger luego una locomotora, tal y cual. Dejarlos ahí. Los enganchamos y tal. Pero no. Lo mejor es que no. Porque es que si no, pues luego tendremos un problema. Algo pasa. Claro, ahora tendremos que dejar esto muy, muy separado. Muy salido. Y claro. Pues quieras o no. Pues... Es un poco un agobio. Pero bueno. Es que fijaros el tren. Si es largo, todavía no ha terminado de meterse los últimos vagones en la vía. Y tela, ¿eh? Tela, telita, tela, chicos. Madre mía. Esto, lo de la conservación de estas vías, es un poco chungis, ¿eh? Madre mía. Parece que nos vamos a meter en cualquier sitio. Menos donde tenemos que meternos, ¿eh? Bueno, en fin. Entiendo que saldremos, sí. Volveremos a la vía principal. ¿Vale? Pues... Claro, es que no lo sé. ¿Cuándo tendremos que dejar de frenar? No veo una mierda. Ah, mira. Lo veo por ahí. Bueno, ahora ya se ve menos. Pero se ve. Vale. Vamos a... Continúe. Ahora ya no veo una mierda. Vamos a ver si podemos ver algo más por aquí. Aquí, por aquí, mucho menos. Joder, madre mía, chicos. La vía del ferroviario. Chungas chungueras, chicos. Bueno. Venga, vamos a ir deteniendo el tren con su hábité. Así. Pelín. Echar los frenos. Madalenos. Ahí. Venga, nos vamos del tren. A ver si hemos llegado a pasar. Ojalá que sí, chicos. Ojalá que sí. Pero... Va a ser que no. Por el canto de un duro. Por el canto de un duro, chicos. Cago en la oscuridad. Pero bueno, hemos estado cerca. Hemos estado cerca. Podríamos haberlo... Puesto. Sí. En fin. ¿Qué le vamos a hacer, chicos? Venga. Aceleramos un poquito más. Me metemos traya. Como si nos sobrase mucho combustible, ¿verdad? Pero bueno, es lo que hay. Hemos salido hoy de excursión, ¿vale? En estos videitos. Así que... Pues bueno. Es un poco lo que hay. Vale. Ahora entiendo que sí. Menos mal que por lo menos no tenemos que correr, ¿vale? Que con la F... Pues spameamos saltitos. Me he quedado a nada. Un boji. Me cago en la oscuridad. Estoy por dejar que el tren se vaya a tomar por saco, ¿eh? Me cago en la ostra. Vamos a dejar que pase... Uno más, unos más. Un par de ellos más. Venga. Ahí yo creo que ya guapamente, ¿no? Madre mía, chicos. Madre mía. Menos mal, como digo, que con la F... Pues evitamos el correr, ¿vale? Lo que hay que hacer para que este club... Llegue a su destino. Venga, pues ahora hay que calcular un poquito. ¿Eh? A ojímetro. Pues sobre todo para no darle el topetazo del siglo... Al vagoncete ese que está ahí. A ver si estacionamos buenamente... Los vagones. Metemos un poquito de caña. La caña de España hace un poquito más. Perfecto. Ahí estamos. Claro, yo no voy a ver una mierda. Pero bueno, es lo que hay. Vamos a ver. Igual cuando el de Sani este de aquí... Pase esto de aquí... Pues igual lo damos por bueno. Intentamos frenar el tren. Para ver, ¿vale? Yo creo que ya habrá metido... Unos cuantos vagones bien puestos y tal. Yo creo que más o menos podría estar interesante. Vamos a ver... Cómo suena, cómo churría, cómo todo, ¿eh? Todo guapo, guapo, chicos. Parece que estamos aquí en un ambiente ferroviario. Vale, pues más o menos... Yo creo que por aquí... Así que podemos ir echando un poquito con suavidad. El freno en Magdaleno. Lo voy a frenar con tranquilidad el tren. Vale. Pues sí, sí que lo hemos metido bien. Perfecto. Perfecto. Pues mira. Lo hemos metido, ¿no? Está dentro de la señal. Vamos a ver si la señal... Creo que sí. Creo que esta es la señal 2S. ¿Es? Sí. Pues si no, ya sabéis que ignora por completo, ¿vale? Así que... Pues bueno. Cerramos las mangas. Muy bien. Soltamos. Y soltamos el enganche. Ahí. Perfecto. ¡Pay! Bien. Ahora vamos a ver dónde carajos está la caseta del jefe de Circula Zao. ¿Eh? Para que nos dé los dineros. Porque si no, ya te gasto. Las bromas. En fin. Vamos a recorrer. Nos vemos ahora. Bueno, me he tirado un buen rato buscándola y está por aquí, ¿vale? Así que, pues bueno. Vamos a ver si nos dan los dineros. ¿Cuánto nos ha dado? Una mierda. 77 minutos. Mira. Ahí te va. A la basura. Pero el dinero no. Gracias. Vale. Pues vamos a ir marchándonos, chicos. Que llegamos tarde. Encima de los coches. Como no podía ser de otra forma. Que estamos llegando tardísimo, tardísimo, tardísimo. ¿Vale? Ostras, pues me da una buena vuelta para buscarlo, ¿eh? Dios. No, no es broma. Pero bueno, en fin. Es lo que hay. Coño. Te le he puesto a todo, hostia, tú. Venga. Nos vamos. Ahí está. Venga. Siguiente parada. City Southwest. ¿Vale? Así que, perfecto. En principio, el acceso debería de ser sencillo, fácil, sencillo y para toda la familia. Así que, perfecto por ese lado. Venga. Os voy a dejar que disfrutéis un poquito del viaje. ¿Vale? Desde aquí. Terminar el conductor. Un poquito. Y un ratito. Y disfrutar del viaje, chicos. Nos vamos. 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 ¿Qué pasa? Buenas tardes Número 2 Número 3 ¡Suscríbete! 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 Bueno chicos, pues ya hemos llegado a South City West Hemos metido traya, ¿verdad? El tren Hemos llegado a 100 kilómetros por hora Incluso un poquito más Vamos a ver... No, aquí ahora City No, hacia el otro lado Vamos a ver el plano general de la estación ¿Dónde tenemos que dejar las cosillas? Vamos a ver el AC8 y el AC7 Bien, bueno, por lo menos en ese lado Esto fuera En la C... Vale En la CCC A ver... A ver... Gracias ¿Dónde carajos estamos entrando? Claro, esto es... ¿Por dónde estamos entrando? Bueno, no tengo ni idea Vale, creo que estamos entrando por la N... No, puede que no A ver... A ver... Esta sería la B, ¿no? Entiendo Aquí se cruza y se gira Vamos a ver... Vamos a ver... Porque claro, esto es un poco liante Aquí se cruza, se gira a la derecha Pero claro, ¿cuál de las dos es? Jo, es que esto es un poco... Liante... Vamos a ver... Vamos a ver si creemos que es esta... Que creo que puede ser esta... Esta nos debería de llevar directamente a la C... Pero creo que no... Creo que esto nos lleva a los pasajeros Que si nos lleva a los pasajeros... Entonces... Entonces estoy perdido... Chicos, estoy perdidísimo... Esta es la 1S... Vale... Entonces sí... Exacto... Esta es la 1S... Entonces estamos entrando por la NE... Vale... La NE... Entonces... Si esto es correcto... Es decir, si lo he visto bien... Entonces tenemos que ir recto... Exacto... Tenemos que ir a derecha... En esta vía... Exacto... Vale... Y para allá... Y para allá... Y para allá es... Para allá... Vale... Tendremos que sacar uno de esos trenes... Ese tren de ahí, eh... Vamos a tener que sacar... Para luego... Dividir los trenes... O... Podemos... Hacerlo con el mismo tren... Pero... Primero dejando... Cuál es el... Claro... Es que cuál es cuál... Dejando el último... Vale... Y cuál es cuál... Cuál es el último... De nuestros vagones... Joder... Ahora estoy perdido... Vale... En principio las agujas están bien puestas... Vamos a ver... Cuál es el último de nuestros... O el primero... Que ponemos... El... Vale... Entonces... Este no es... Es este... A ver... Es este... Vale... Tenemos que ir a la C8... Vale... Vamos a ir a la C8... Chicos... Vamos a ir por aquí... Selecionamos la C8... Vale... Esto va recto... La C8... La C6L... Pues... Aquí hay 8... La C5... Aquí no hay 8... Espera... 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 Joder... La Virgen... La C3... Es esta de aquí... Pero hemos dicho que este no es... Es este... La C2... Vale... Hay que dejarlo en la C2... Que son los últimos... Que serán los primeros... Lo que pasa... Esto me llegará... Para meter todo... Oh... No... Entonces tengo que dejar el otro... Tengo que dejar la C3... Que es en esta vía... Desengancho... Doy la vuelta... Doy marcha atrás... Vale... Pues entonces... Hay que dejarlo aquí... Hay que dejarlo aquí, chicos... Vale... Esto está bien... Esto está bien... Vale... Es meter todo... El convoy delantero... Y luego dar la vuelta... Vale... 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 Pillado... Pillado, chicos... Pillado... Vale... 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 Pues nada... Así... Que estamos mucho más felices... Que unas perdices... Fuera esto... Ahí estamos... Avisamos... Muy bien, chicos... Muy bien... Bueno... Esto no sé si tendrá rotonda... Vamos a ver... Vamos a sacar esto... Creo que tiene rotonda... Sí... Vale... Pues ya le daremos la vuelta... Pues para cuando hagamos otro viaje... Vale... Pues sí que si no... Pues vamos a salir marcha atrás... Y tampoco es plan... ¿No? Venga... Ahí estamos... Y es meter todo el tren dentro... Vale... Que bueno... Es bastante sencillo... Es con que las locomotoras... Queden cerca de la salida de los postes... Y luego nos llevamos los otros vagones... Y a correr... Y a ganar algo de pasta... Chicos... Que estamos secos... Uff... Medio depósito... Estamos secos... Secísimos... Chicos... No sé cómo estará la otra locomotora... Pero entiendo que estará más o menos parecido... Vale... Qué maja es... Bueno... Y luego en el siguiente vídeo... Que hagamos... Pues como esto es tour... Sin más... Pues cogeremos algo por aquí... Y lo llevaremos... Pues para... A algún lado... Donde podamos... Vale... Pero bueno... Ya veremos a ver... Donde nos manden... Claro... Tampoco hay mucha carga... Por lo que veo... Pero bueno... Lo bueno es que cada vez que... Que cargas el juego... Creo... Se suele... Se suele ir... Cambiando... Pero bueno... Y ahí está... Bueno... Casi no se ve... Casi no lo podemos apreciar... Pero ahí está nuestro tren... Chicos... ¡Veis que guay! Vale... Vamos a ir dejando... Que vaya pasando... Y otro vagón... Ahí suelto el pobre... ¡Ay! Que estás abandonado... Chiquitín... Hasta luego... No... Ahí... Vamos a ir... Preparándolos para frenar... Así... Muy bien... Lo dejamos por aquí... Y más o menos aquí mismo... En principio... Claro... El tren es largo... Espérate... Porque... Claro... Igual... Yo no me puedo dar toda la vuelta... Vale... Claro... Yo no puedo dar toda la vuelta... Así que va a tener que dar... Vamos a tener que usar... El otro... Buah... Chaval... Buah... Chaval... Vale... Termina en el... 8... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... En teoría es uno de los... Colorines estos... Vale... Hasta aquí... Aquí hacemos el corte... Chicos... Pluf... 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 Y para allá... Pues vamos a tener que coger... La pequeñita... Y no me hace mucha gracia... Más que nada... Porque... Porque... Vamos a gastar... 10 L... Pero bueno... En fin... No pasa nada... A mí me lo bobo... Venga... Lo pedimos prestado... Aquí al jefe de circulación... Vale... Acendemos los interruptores... Y para adelante... Soltamos todos los... Madalenos... Habidos y por haber... Inversor marcha adelante... Hace tiempo, eh... Cuidamos esto... Vale... A ver si se suelta... Ahí está... Sigue sin tener... Revolución por minutos... Pero bueno... En principio... Nos va a devolver a la vía principal... Así que... Que vaya... Que nos vamos... Ahí está... Venga... Mira... Luego podremos aquí repostar... Para que nos salga un poco más barato... ¿Vale? Pero bueno... Oye, chicos... Que de momento es lo que hay... Se nos ha olvidado desconectar la parte de arriba... De la locomotora... Pero bueno... La parte delantera... Donde están los... Estos... Pero... Vale... Poco a poco... Vale... Trato de maniobras... Pues mira... Igual en el siguiente... Podemos hacer maniobras... ¿Eh? ¿Qué os parece? Hacemos maniobras... Yo os dejo elegir, chicos... Tenéis tiempo... ¿Vale? Para el siguiente vídeo... ¿Queréis que hagamos algunas maniobras... Algún... Lo que es el sutle... O... O directamente... No... ¿Me decís con lo que pensáis? Pues no... Maniobras no... Que no mola... Maniobras no... Que no mola... O sí, sí... Que mola, que mola... Pues sí, sí... Que mola... ¿No? Oye... Lo que vosotros... Lo que vosotros... Veáis, chicos... Al final... Sois vosotros los que... Sufrís... Venga... Vamos a marcha atrás... Todavía... Pero bueno... Estamos a contrafreno... Pero bueno... Es lo que hay, chicos... Es lo que hay... Venga, vamos a ver... Tenemos que engancharlo, chicos... ¿También sigue esto? ¿Está echando frenado? Sí, todavía no ha terminado de vaciar entero, eh... ¿No lo he puesto que cierre? No... No... A ver... Así... A ver... Que vacíe por completo... Me suelte las zapatas... Porque es que si no... Vamos ahí frenados... Todo el rato... Prefiero esperar un poquito... A que me la dié parda... Igual no... No llega hasta abajo del todo... Vale, aquí sí... Bueno... Total, con lo que tiene que hacer... Y luego tenemos que meter en la 2, ¿no? Sí... Venga... Vamos a ver, chicos... Vamos a nada... Y un poquito menos... Vamos a ver... Vale... Venga... Pues no... Por tanto, un duro... Pensaba que habíamos dado, eh... Venga, chicos... Vamos a ver... Vale... Ahora sí... Ahora sí le he mandado... Vale... Topetazo... Que te crió... Bien, 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 bien... Bien, chicos... Bien... Venga... Unimos por aquí... Esto... Así... Abrimos mangas por aquí... Y nos piramos, chicos... ¡Opa! Venga... Venga... Inversor marcha alante... Controlarlo con el ratón es un poco... Puñetero, eh... Pero bueno... Vamos a esperar a que se... Y ver en los frenos... Venga... Nos vamos, chicos... Nos vamos... Y veremos toda la vía... Como eso ya está puesto para la 2i... Perfecto... Y veremos toda esta parte... Y nos vamos, chicos... Nos vamos... Tenemos todo este trenazo... Esos son los otros... Y estos son estos... Creo... Vale... ¿Te imaginas que lo hayamos puesto al revés? Me pegaría un tiro, eh... Ahora mismo... Buah... Lo pongo al revés... Y es que... Es que... A ver... No... Creo que está bien... Creo que está bien... Creo que está bien... Creo que está bien... Está bien... Está bien... Está bien... Uf... Menos mal... Estaba ya dudando... Hasta de mí mismo... Chicos... Venga... Freno... Malaleno... Incluso al final del tren... Nosotros nos tiramos del tren en marcha... No lo hagáis... Esto solo puede hacer un profesional... Como yo... Vale... Y... Catacón... Chinclón... Vale... Y eso... Ahí... Vale... Perfecto... Soltamos frenos magalenos... Ahí está... Venga... Soltad los frenillos... Bonillos... Inversor marcha atrás... No sé para qué doy esto... Pero bueno... No hay luz... No sé a ti... Ay... Hay que esperar... Hay que esperar a que se vacíen... Break people... Venga... Venga... Y metemos ahí un poquito de chicha... Eso sí... Avisamos... A ver si... No soy capaz de darle... Vamos a ir patinando, chicos... Patinando... 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 Vale... Ahora tendrá que girar a la izquierda... Correcto... Perfecto... Y ahora ese vagón se tiene aquí a la derecha... Perfecto, chicos... Perfecto... Perfecto... Muy bien... Muy bien, chicos... Muy bien... Vamos a dejar de acelerar... Muy bien, chicos... Muy bien... Pues nada... En principio... Todo eso ha pasado... Soltamos los vagones... ¿Vale? De las dos locomotoras... De esta y de la nuestra... Ya... A tirar millas, chicos... A tirar millas... Vamos a ir... Echarle un poquito el freno... Madaleno... No falta mucho... Tampoco expande... Vale... Vamos a soltar el freno... A ver que siga entrando el tren... Que si no uno entra... No cuenta como válido... ¿Eh? Ahí estamos... Metiendo... Metiendo hasta miedo, chicos... Ahí... Apagamos... Y... Soltamos... Flip... Flop... Vale... Esto por aquí... Y ahora... Vamos al otro lado... Lo único malo... Que ahora no vamos a poder volver... Pero bueno... Sí... Epa... Epa que sub... Bien soy monger... Pero bueno... Ya nos preocuparemos eso... En el siguiente capítulo... De todas formas... Vamos a... Cerrar aquí las mangas... Chuf... Chuf... Y ya os digo... Os dejo elegir, chicos... Os dejo... ¿Qué os parece? Eh... Hacer... Un... Un vídeo de... Consultel... ¿Vale? Lo que es... Movimiento de... Y demás... ¿O qué? Vale... ¿Dónde... Carajos... Está la caseta... Del... Del este... Del jefe de estación... Circulación... Y la leche escrita... Esto debería de estar más sencillo... De encontrar las mierdas estas... Ah... Está ahí... Porque vamos... Es que... Tiene su... Su miga... Tiene su... Venga... Metemos esto... Por la maquinita... Aquí... Vale... Nos han dado el dinero... A la... A la basura... Gracias... Y ahora... Otro esto... Y nos han dado también el dinerito... A la... A la basura... Muy bien... Pues aquí tenemos... ¿Cuánto tenemos? No sé ni lo que tenemos... 90.000 pavos... Menudo robo... Por cierto... Si lo metemos por aquí... 20.000... Ostras... Ya chupa esto... Venga... Pues nada... Voy a parar a la locomotora... ¿Vale? Y ahora... Lo dejamos por aquí... Así que nada... Chicos... Lo dicho... Vamos a ir dejando por aquí... Este videíto... Y como siempre... Espero que os haya gustado... Muchas gracias... Por verme... Y hasta un próximo capítulo... ¿Qué? seguido un próximo capítulo...